A ver. La caja. Así, compadre, y salió para arriba. Uno, dos, tres. No escuché, güey. Nada, nada, nada. Qué bueno que no escuchaste. Nada, nada, nada. Tu globito, compadre, de colores. Qué pacho. ¿Cuándo te habían dado un regalo de este tamaño? Este... Nunca, compadre. Bueno. May. Eh. ¿Ya le dijiste las palabras? Todavía. No nos importan tus palabras. Nada más quiero que leamos que lo abran. Compadre. Si gustas, abrilo, por favor. Me dicen que un poquito más para atrás la producción. Un poquito más para atrás. Si lo va a abrir, ya quédese el hocico, por favor, hombre. El limón, que lo traigamos y que no lo abran. En la vieja de Burgos, en la marihuana también, güey. Dile que sí, sí, que lo abra. Sí, le lo abra, ya está con los patas. Sí, que lo abra, ya también lo abro. Esos son mis amigos, un par. May. Lo abro, dígame, compadre. Ya no digas nada y ábrelo, por favor. Ok. Es algo que, de verdad, te ha cambiado tu vida. Ajá. Es algo que vas a decir, ¿cómo fue posible este detalle? No mames, ¿otra vieja? Está adentro, te haga tu vida especial. Ok. Este es Ilejano. A ver. La caja. Así, compadre. Sala para arriba. Uno, dos, tres. Son mis dos, amores. Angelito, abraza a tu padre. Ven, amor. Papi. No me dejen aquí, bujete. A ver, Rodri y Chucky, por favor. Ángel. Rodri y Ángel. ¿Te quieren decir algo, papá? ¿Quieres decirme algo, papi? Te quiero. Ah, mi amor. Ángel. Ay, también. ¡Torito! Oye. Qué chulada. El regalo me dicen, ¡Eh! Mira, a ver, a ver. Pero yo lo hago así, espérame, ven para casa, agarra. Están mamando, ¿quieren venir? ¿Se aguantan? Ángelito. Tú eres la señora en la que estaba en la silla, así como que no se movía. Ok. Ok. Ay, ese es... ¡Oh! 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 No, 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 lo que dice aquí. No, espérate, no dice nada, güey. Lo tengo que escanear. Compadre, no dice, pero tú puedes con tu teléfono. Compadre, yo, compadre, yo sé, si trae estos pinches códigos. ¿Qué dice, qué dice? Son códigos binarios. Yo sé este pedo, güey. Ok. Cada momento que compartimos a tu lado es especial. Ha sido y será siempre un buen padre. Siempre estás al pendiente de nosotros. De repente en el programa invitas gente, se te va al baño y ya no sabe qué pedo. Y de repente llegan y no saben ni qué chingado está pasando. Burgos. Este. Le pones, compadre, con el QR y vas a ver algo que hizo la producción y tu familia para ti. Y ahí va a salir el menú, pídeme dos tacos de trompo y uno de disteques. Chido. Y dice, vean esto. A ver. ¿Te lo leo tú para que quieras llorar? No, no, no. Es una carta virtual. ¿Es qué? Mi papá me acercé que es fuerte, es muy valiente, es mucho joven, mucha cedula y mucho amor. Mi papá es mi hijo favorito. Todos los días se repita por el propósito de hacerme feliz. Mi corazón chido, se siente muy feliz por saber cuánto me ama. y a pasar de que a veces papi se enoje y me regañe, yo sé que me ama como a nadie más en el mundo. Cuando sea grande voy a ser como él. Me hace tan feliz que yo quiero vivir con esa felicidad el resto de mi vida. Gracias a Dios por tu vida, porque él eligió especialmente para mí. Te amo. ¡No! ¡Hombre! Ustedes dijeron cuártate para acá, ustedes dijeron todo eso, mi vida. Ustedes dijeron todo eso. Sí. ¿Y lo leíste o qué? No, me lo dijo Maltos. ¿Te lo dijo Maltos? ¡Ay, pinche Maltos! ¿Y tú, papito? ¿Quién te lo dijo? ¿Tú lo dijiste solo? Mi mamá que me quiera. ¿Te lo dijo tu mamá? Ok, excelente, muy bien. Pinche brinco esta vieja. Se pegó mi hijado porque quiere... Eh, compadre, no lo ve si todavía le pegas, güey. No, no, güey. Queremos reventar ese puto globo. Ey, písalo, písalo, amor, písalo. Aquí parte de su madre. Muérdelo, muérdelo. Tú también. No, pero déjalo ahí tantito, mira, déjalo ahí. Pues sí, pues es la idea. ¿Tienes pastel? Ahí está. Maldita sea, ya, por favor. Se enojó. Vaya, güey. Hasta que reventaste algo. Es que no sabía que con encendedor no se reventaban. Písalo, písalo. Ay, ay, písalo. Uy, a mí me encanta. Quiero más globitos con mis amiguitos. Otro globo. No, 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 no me lo habló. Total que no han reventado ni uno. Ni uno. Ahí va. Ahí va. Bueno, ya nada más, ya nada más para, para despedir a mis hijos, este. Ese es peo de verenta se le ocurrió yo. Oye, bueno, Ángel, Rodri, mis amores, los amo demasiado. Gracias por darme la dicha de ser su papá y gracias por estar aquí en este festejo de el MyFace 2023. Los amo mucho. Te traje un regalo, hija. Ay, seriedad con estos datos, güey, la neta. Los de la chingada. Bueno, ya arrúmbrenle la chingada, por favor, ustedes también ya, para allá. Vámonos. Ya, mucho pedo. Vámonos ya a la chingada, ya, a la casa. Un aplauso. ¡Aplausos, señores! Qué bonito. Juguemos a cantar. Acá te traje más, ahijao. Te tengo más regalos. Más regalos para ti. Cabrón. Viene, 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 viene. Angelito, ¿crees que me olvidé de ti? ¡Ale, güey, ale, También para ti, Angelito, con todo cariño. ¡Guau! Ya, ya ves, les divierto más los pinches globos que el Play, güey. ¡Hora, hora, hora! ¡Y un oso para usted! Igual rebota aquí los globos. ¡Reviéntalos todos, mijo! Pero allá en tu casa, mijo, en Santiago. ¡Oye, un aplauso, bien chingón! Son tuyos todos, sí. ¡Agua, gracias! Ahí están, ahí están, güey. ¡Ey, las costillas!